Hola amigos, ¿Cómo están? Ojalá que están teniendo un muy buen día, gracias por su like y gracias por suscribir. Agradezco mucho su apoyo. Ok, amigos, vamos a hablar hoy del expresidente Sánchez Serén, porque el man se fue, man. Yo no sé, yo no he escuchado que hay casos abiertos en la fiscalía contra él, pero será que está temblando pensando de que sí, algo va a pasar. Pero bueno, él se fue desde diciembre y vamos a analizar un poquito esta situación, porque a veces cuando yo investigo ciertas cosas, a mí me da risa algunas cosas que yo leo. Uno se pone a pensar, Dios, ¿Quién escribe para Google? Digamos, ¿De dónde sacan la información? ¿Quién le está dando la información a Google? Porque hay artículos que son independientes o son de cadenas grandes, pero también existen preguntas, así como usted le haría una pregunta a Siri o Alexa, Alexa, Alexa es, no es Alexa, Alexa, sobre ciertas cosas y te contesta y uno dice, Dios, ¿Dónde sacan la información? ¿Del mismo internet? Pero bueno, vamos a empezar con esto, amigos, a ver qué es lo que piensan sobre esta situación. Aquí dice, el expresidente Sánchez Serén se fue a Nicaragua en diciembre. Ah, wow, como que ya sabía que nuevas ideas iba a ganar. Y no hay reporte de reingreso. Dice que el expresidente salió el pasado mes de diciembre con rumbo a Nicaragua, pero aún no se ha registrado su regreso al país según autoridades de inmigración. Antes que analizamos el artículo, vamos a leer un par de cosas, porque si él se fue en diciembre significa que él ya lleva seis meses, prácticamente seis meses en Nicaragua. Pero aquí está el asunto, amigos, cuando usted va a Nicaragua y usted entra con una visa de turista, lo máximo que te puedes quedar son 90 días y tenés que salir del país. Dice que en la puerta de entrada los funcionarios de inmigración determinan cuánto tiempo pueden permanecer los turistas extranjeros en Nicaragua y dice que ellos dan hasta 90 días para quedarse en el país. Pero me puse a leer algunas otras preguntas que hay en Google y dice es fácil conseguir la residencia en Nicaragua. Pero miren lo que dice aquí, por suerte para ti, por suerte, amigos. Sí, hombre, es una. Quiero sacar la residencia de Nicaragua, es sueltero. Nicaragua es una excelente opción para obtener la residencia. El gobierno de Nicaragua ha realizado muchos movimientos en los últimos años para facilitar la obtención de la residencia a los extranjeros. Esto se debe a que el país conoce el beneficio de recibir a los extranjeros en sus fronteras. Entonces, amigos, salvadoreños, hey, saque la residencia de Nicaragua para hondureños, sáquelo. Es una gran opción para ti. Eso sí, no vayas a abrir la boca nunca, nunca, hablando de política o te van a echar preso. Porque allá sí te echan al mamo. Mire lo que pasó con estos candidatos para la presidencia ahorita. Están presos. Ahí los derechos humanos no dicen nada. Allá echan preso a los periodistas, quien habla. Sí, hombre, es una libertad. Pero es suerte para ti si usted quiere ser residente de Nicaragua. Vamos a seguir rápidamente con este artículo. Dice que las autoridades de la elección general de migración y extranjería aún no cuentan con registro de regreso al país del expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien el pasado mes de diciembre salió rumbo a Nicaragua. No, mire, dejémonos de cosas. Él está ya tranquilamente con Mauricio Funes. Sí, dos por dos es cuatro, amigo. Mire, hay cosas que son tan obvios en la vida. Si él está en Nicaragua, él está tranquilamente con Mauricio Funes bajo la protección de Daniel Ortega. Dice que según migración, Sánchez Serén salió al país vía terrestre el pasado 5 de diciembre de 2020 con destino a Nicaragua, mismo país en que se encuentran aislados. El expresidente Mauricio Funes acusado de diversos actos de peculado y corrupción, etcétera, etcétera. Pues dice el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Zanabria, confirmó la información sobre la salida del expresidente Serén. Nicaragua hoy tiene un nuevo huésper distinguido. El profesor Sánchez Serén ya está viviendo en la tierra de su amigo Daniel Ortega, recomendado por otros compañeros revolucionarios del FMLN que le ayudaron a seguir los pasos de Funes Cartagena porque la ley lo busca pirrico. No sé qué significa pirrico, pero bueno, dice publicó el secretario Zanabria. Sánchez Serén ha sido también señalado por diversas publicaciones periodísticas de haber contribuido a alimentar un sistema de corrupción montado por los partidos Arena y FMLN durante sus periodos presidenciales, como el cual desviaron millones de dólares del Estado hacia cuentas bancarias afines o relacionados a ambos instituciones políticos. Y sí, ha habido muchas acusaciones sobre él o la administración de él, podemos decir, pero hasta ahora yo por lo menos no he escuchado ningún fiscal decir estamos procesando, hemos levantado un procesamiento en contra, directamente en contra de Sánchez Serén. Pero bueno, él se siente más seguro allá. Pero ¿sabe qué, amigos? Hay que recordar una cosa. Daniel Ortega, ese man no hace las cosas gratis. Ya se sabe, o por lo menos se ha dicho, se ha dicho, que Mauricio Funes tuvo que entregar mucho dinero al gobierno o directamente a uno de los hijos o a Daniel Ortega para que él pueda conseguir la ciudadanía, que es algo mucho más difícil en Nicaragua. Hay que renovar, creo que por lo menos dos o tres veces la residencia de cinco años para poder aplicar para la ciudadanía. Entonces, Funes tendría que haber estado mínimo diez años en Nicaragua antes de aplicar. Pero bueno, se la dieron así. Entonces, si Sánchez Serén está en Nicaragua ahora con Funes y le van a dar protección, tuvo que haber dado dinero, amigos, tuvo que haber entregado plata a alguien. Sánchez Serén está en Nicaragua y está bien protegidito. Dice que las investigaciones de la fiscalía señalan que Mauricio Funes junto a 31 personas más son responsables de los delitos de especulado, lavado de dinero, etc. Y bueno, ahí sabemos que se robaron cienes y cienes de millones de dólares. Yo no sé cuál es el miedo que tiene Sánchez Serén, te lo voy a decir claro. El que no lo debe, no lo teme. Ahora, todos están gritando, usted sabe, persecución política, que no sé qué, cualquier acción que tomen es persecución política. Pero yo quería grabar este videíto y de repente salió este artículo porque yo estaba leyendo muchos tweets de personas que no sé por qué, pero empezaron a decir dónde está Sánchez Serén, por qué no se escucha nada de él, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, wow, me gustaría grabar un video. Y bueno, Diario El Salvador, por cuenta, escuchó los mismos tweets o fue Neto Sarabria quien vio los tweets, no sé, y quiso dar información dónde estaba Sánchez Serén y pues gracias a ellos ya tenemos esta información y lo pude grabar. Pero él está en Nicaragua. Y amigos, estoy seguro que ahorita, que son la una de la tarde, él debe estar sentadito con Mauricio Funes almorzando juntos allá, protegido por el gobierno de Daniel Ortega, aunque quien está siendo protegido es Mauricio Funes, porque no se ha levantado cargos en contra de Sánchez Serén, pero su conciencia debe andar malísimo. Está con miedo, por eso se fue. Amigos, Dios, yo no sé. Aquí no es ni especulación. Cuando alguien huye es porque piensa Dios. Se van a dar cuenta lo que hice. Y él se ha pasado de tiempo que él puede estar en Nicaragua legalmente. Ya se pasó de los 90 días. No me asustaría que en unos días vamos a escuchar que Sánchez Serén ya es ciudadano de Nicaragua. Y claro, el FMLL pasa diciendo viva los salinistas, viva Nicaragua, viva Venezuela, viva Maduro, viva Cuba. Entonces ellos tienen un segundo hogar donde ir, es la conciencia. Sánchez Serén sabe lo que hizo, o por lo menos su administración hizo, y antes que lo vayan a jalar, él se fue. Ya tenemos a Norman Quijano, tenemos al otro tal que está en México, Mauricio Funes, Sánchez Serén, Dios, todo el mundo está huyendo. ¿Por qué? El que no lo debe, no lo teme. Pasa amigos, nos vemos, bye bye.